Los cocos, vayan los cocos. Me emocioné con el picante coco que está ahí. Ya yo veo que ustedes tienen el tote de vendedores. Vayan los cocos a dólares. Pero no vamos a vender cocos, sí, esta es la entrada que nos conduce hacia donde viven los abuelitos Bernabé y Raúl. Ustedes ya saben de quiénes estamos hablando y para los nuevos amigos, ahí en un costado de la pantalla estará saliendo una imagen de estas dos personas. Y ustedes ya saben de quiénes estamos hablando, de dos abuelitos que llevan medio siglo de amor, ¿verdad? Medio siglo de amor, así es, imagínense, pero más de 50 años juntos. Increíble, es un gran ejemplo, ¿verdad? Sí. Así que ellos, estas calles, amigos, que vamos mostrándoles a través de este video reportaje, también las han caminado recogiendo latas, recogiendo botellas plásticas y todo eso para poder conseguir un par de fichitas para sus alimentos. ¿Quiénes saben de quién se trata? De quiénes estamos hablando en su totalidad. Los invitamos a que también en la caja de descripción de este video puedan encontrar información al respecto, ¿verdad, Dina? Sí, así es. Vamos a poner todos los links de la historia de Raúl y Bernabé, desde el primer video hasta uno de los últimos que hicimos con nuestra amiga Janet, que le mandamos un saludo muy grande a Janet Zelaya, don Alex Zelaya, niñanita Zelaya, Diana Zelaya y a todas las familias Zelaya. Y por supuesto a su nuevo canal, ¿verdad? Que Chivo Vlogs. Que Chivo Vlogs, visítenlos. Visítenlos, saludos. Así que gracias a ellos que... Y van a disculpar los movimientos de cámara. Sí, pero es que acá el terreno así es. Y gracias a ellos venimos a dejarles una bendición y ahora pues encomendados por una amiga muy especial, hemos vuelto nuevamente a ver a la familia. Vamos a llegar hasta donde ellos habitan y les contamos de qué estamos hablando. Buenas tardes, don Raúl. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Por aquí, atando. Ah, vaya. ¿Siempre sonriente? Siempre sonriente. Vaya, qué gusto nos da verlo. ¿Y su esposa? Pero yo voy a venir por ahí. Ah, ¿hoy anda ella de vaga? Sí, yo voy a salir donde la niña Rosa dirigido. Ah, donde la niña Rosa anda. Sí, yo le vení. Ah, bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de saludarle, ¿verdad? Y qué tal, después de la visita que les hicimos con nuestra amiga Janet, ¿qué tal han estado? ¿Todo muy bien? Sí. Y para usted yo, hemos estado bien. Vaya, perfecto. Regular por lo menos bajando. Sí, sí, sí. Vaya, perfecto. Pues mire, fíjese que quería comentarle que ahora venimos a visitarlo a usted y a doña Bernabé, ¿verdad? Con el propósito pues de que hay muchos amigos que siempre nos preguntan por usted. Bueno. Y venimos de parte de otra amiga muy especial que nos dijo que le vinimos a dejar algunas cositas ahí para la comidita, ¿verdad? Y también algo extra como para el pancito, como para el quesito y todo eso. Para la comida, para las tortillas. Para las tortillas, ¿verdad? Siempre necesitan tortillas, ¿verdad? Se siente como que ya viene el agua, ¿verdad? Compramos las tortillas, sí. Porque esos troya. Yo ya dentro, tal vez no lleva. Sí, como compramos las tortillas, las tortillas, para la revolución. Ah, sí, tienes razón. Y bueno, este, don Raúl, quiero mostrarle por acá parte de las cositas que hemos traído aquí en compañía de mi estimada Dina Esmeralda, que por ahí nos va a describir un poco acerca de las cositas que vienen. Sí, mire, les traemos hojitos, le traemos azúcar. ¿Ese azúcar? ¿Ese es azúcar, sí? Es azúcar, mire. Es azúcar. ¿Cuánto se le han pedido a uno de usted? ¿Ah? No tienen azúcar. Ah, vaya, mire, no había azúcar, ahora sí ya tenemos. Le traemos leche, le traemos aceite, frijolitos de esos que ya están hechos. ¿Ya están solo para calentar? Sí, ya están solo para calentar. Este es cafecito, sopitas, espagueti, salsa y estas, mire, son unas hojitas. Ah, estas me gustan. Andaba buscando ahora que le meten en una y ahí las tenía y las andaba buscando. ¿De veras? ¿A de veras? ¿Le gustan? Vaya, mire, qué bendición. Que nos alegra. Y manzanas, viene variada, mire, manzana verde, roja y gala. Ah, estas manzanas. Sí, estas son manzanas. Ah, de tres colores. De tres colores. De tres colores. Esas son de tres colores para que las pueda disfrutar ahí también, ¿verdad? Sí, es verdura. Está mal. Esta está madura. Esta es como verdecita. No, esta ya está madura. Esta es como verdecita. Lo que pasa es que es verde porque es el tipo de manzana, pero ya están buenas para comérselas todas. Ya para que las puedan comer ahí y tengan a la mano pues algo, algo delicioso, ¿verdad? Con algunas frutitas. Sí. ¿Verdad? Y este, adicionalmente. Aquí vienen sopitas. Ah, y, pero adicionalmente. Aparte de estas provisiones también le quiero entregar, por acá, una bolsita con dinero. Este es el, digamos, sobrante de, después de comprar las provisiones para entregárselo a ¿Usted mismo? Bueno. Abre la manita. Ahí, eso. Gracias. Aquí está el dinero para que usted y Nia Bernabé puedan comprar otras cosas extra, ¿verdad? Sí. Ya sea pan dulce, pan francés. Sí, qué bonito, sí. Gracias. Muy gratuito. Así es. Vale, perfecto. Le agradezco a usted, a Dios y a la gente que nos colabora. Gracias, gracias a Dios que siempre hay personas que nos preguntan, ¿verdad? Y que están pendientes de... Sí, agradecemos a nosotros, como yo, del trabajo. Una parte que yo lo que hago es rebuscarme por la calle, de que hay más leña. Sí. Algo así. Y la gente va desde adelante y me regala mi dólar. Y, bueno, es el cartón sano. Es el carro que sale. Ah, el carrito. Es el carrito. El carrito. Miren, solo le pone gasolina a usted. Solo le pone gasolina a usted. Y ya, tú. No. Y mira, yo me mato también. Se le pone gasolina y ya con eso. Pero ya no van a recoger latitas o algo. Estos días no. Ella no sale porque no puede salir. Ah. Sabe que no quiero que salga porque la vez pasada, dice que salió hoy a por seis boquetes, por la salponga. Ya no pudo caminar. No, ya el muchacho ahí, la que tiene un taller ahí, le habló a la policía. Y la policía estaba en el carro de aquí. Ah. Se había golpeado o algo por el estilo. Que me la gran mareo. Ah. Ya. Ya. Ya vení por ahí. Tal vez mire el carro. Al ver el carro, va a venir por ahí. Ah, vaya. Perfecto. Oye, anda de allá de paseadora. Sí, de paseadora. Sí, digan. Ando se va a ganar. Mire, hoy si vine para quedarme, le voy a decir. Y usted no está. Y hoy que le iba a mandar la sipota, hoy no. Ya venía de un solo con maleta. Y yo, milito, para quedarme, no está. Le voy a decir. Sí. Pero como no era ya, ya no me quedo bien. Ya no me quedo. Cabalas. Si lo quedé así bien. Ajá. Pero como no era ya. Cabalas, un lazo traía Pedro ahí en el carro para ver. Hoy si lo traíamos para poder este, dejarle ahí a Dina, la muchacha. Sí. Sí, cabalas. Bueno, entonces, Dina, estas son parte de las cosas que queremos compartir con todos los amigos, ¿verdad? Que nos están apoyando siempre con el caso de don Raúl. Así es. Muchas gracias a todos los que siempre están pendientes de abuelitos como él, también como Niña Angelina, de Niña Julia, ¿verdad? Y de todos los casos que tenemos en el canal de ayuda permanente. Ya que como ustedes saben, son personas que no pueden, pues, ya valerse por su misma. Ya no pueden trabajar. Ah, ¿verdad? Exacto. Dígamele que gracias, tía. Muchas gracias. Muy graciosos estamos, porque nosotros necesitamos de la ayuda. Sí. Porque como yo no trabajo, mi trabajo en la escuela de cartón por la calle, buscando leña. Sí, sí, sí. Y una gente aquí metía las que me regalaron mi dólar, y así. Y todo salgo yo. Ayer, antierro, aquí ya salí y venía por el Ponga. Pero ahora trae leña, y me da un boom. Las botellitas que te vuelven a regalar. Ah, de las botellitas. Sí, de las botellas. Ah. Que las tengo. Lo saben, no es una bolsona grande. Y la metía de yugo. Vaya. Bueno, pero nos alegra entonces que las cositas que le trajimos van a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Es grande. Y mire, ya sabemos que le gustan las uvas. Ajá, ya sabemos. Así que hoy, si tenemos una nueva oportunidad de visitarle, le vamos a traer más uvas, ¿ok? Ah, sí, seguro. Vaya, pues. Sí. Nos da gusto saludarle entonces. Y, bueno. A mí me dio de usted y de Dios. De la gente que nos ayuda también, porque nosotros necesitamos ayuda y necesitamos el trabajo. Vaya. Vaya, me imagino. Bueno, gracias, don Raúl. Gracias, don Raúl. Estas son las palabras de un señor que está muy agradecido con la comunidad. Que siempre le han apoyado con cositas, con enseres, con producto de la canasta básica, alimentos. Y, bueno, con estas imágenes nos vamos despidiendo y agradeciéndoles a todos por la oportunidad de estar pendiente siempre de los videos del canal. Bueno, muchas gracias por haber ayudado. Bueno. Por haber ido con todos los que lo ayudan y con Dios. Bueno. Igualmente con la gente y con Dios también, porque el Dios, sino el Dios, no tenemos nada. Bueno, excelentes, bonitas palabras de don Raúl, ¿verdad? Así es. Así que nos vemos en un próximo video, Dina. Nos vemos, amigos. A ver cuándo vuelve. Un ratito, por favor. Un ratito. 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 Un ratito.